Este comunicado, pues si nos puede comentar, por favor, de viva voz, pues ahora sí que hacen estas reformas, estas iniciativas de reforma, estas leyes secundarias, pero sabemos claro, ¿no?, cuál es la petición, lo que se busca con esta observancia tan cerca, vigilar este sistema estatal. Pues sí, como comentas, ayer se entregó a la mesa de gobernanza del Poder Legislativo una serie de propuestas que además están en un formato de iniciativa que tienen como finalidad facilitarle el trabajo legislativo. Como saben, empieza hoy, se abre la acción del Pleno, en donde se van a discutir ya los puntos finales y finos del sistema estatal anticorrupción. Y bueno, básicamente las propuestas que ya se redactan ahí en formato de dictamen de iniciativa de ley tiene que ver, uno, con los nombramientos, donde básicamente se pide que todas las autoridades sean nombradas, todas las autoridades del sistema estatal sean nombradas con participación del Comité Ciudadano, del Comité de Participación Social, que se elimine la reelección para auditor y magistrados, por ejemplo, también. Además de los nombramientos, una cuestión muy importante es que el Código Penal contemple los delitos que son, digamos, constitutivos de actos de corrupción más onerosos, delitos como uso de información privilegiada y delitos respecto al desarrollo urbano y ordenación territorial. Esos aún no están en la propuesta y queremos que estén. Luego, también se propone un Tribunal de Justicia Administrativa con competencias constitucionales, esto para que todos los poderes, incluido el judicial y el legislativo, estén sometidos a su jurisdicción y no haya alguien que quede, digamos, fuera. Otra cosa relevante es que se propone que no prescriban los delitos por hechos de corrupción y, pues, como ves, es un conjunto de iniciativas, de propuestas que miran, sobre todo, la letra chiquita del sistema estatal anticorrupción y muy en sintonía con evitar lo que está pasando a nivel nacional, pues que en el nombramiento del fiscal y de los magistrados no avanza el sistema nacional, queremos que eso no ocurra aquí, que haya un procedimiento mucho más ágil y efectivo y, sobre todo, con el integrante de la participación ciudadana. Así es. Bien, ahora, este día es importantísimo porque hoy es cuando se estarán aprobando, se estará definiendo, pues, este sistema. ¿Qué les comentaron los diputados o lo llevaron a... ¿Se lo entregaron en manos de algún legislador? Sí, se entregó tal cual como mesa de gobernanza a los integrantes de la Comisión Especial que se formó sobre el sistema estatal anticorrupción. Hay que decir que han sido receptivos los diputados y que todo este trabajo viene, además, de la mesa interinstitucional que desde el Poder Ejecutivo se formó hace algunos meses. Hay que decir también que es importante que el gobernador del Estado sea sumado a estas iniciativas. Incluso ayer mismo señalaba que había ordenado a Secretaría General de Gobierno hacer ajustes para que ocurriera más lo que estamos proponiendo nosotros, de que las propuestas de auditores, de fiscales, de magistrados fueran desde el Comité de Participación Social. Y bueno, pues es un momento difícil porque las propuestas están ahí, están sobre la mesa, el Congreso apenas va a sesionar, sabemos que hay cosas que todavía no están incluidas y que son muy importantes que estén, repito, es la letra pequeña, y pues nos estamos jugando mucho la sociedad jalisciense en general con todo esto. Así es, es importantísimo porque pues si este sistema desde el inicio camina bien, ahora sí que con total rectitud y transparencia, pues nos puede dar ahora sí que un respiro de confianza a los ciudadanos, porque si desde el inicio empieza mal, bueno, pues ahí están las dudas o ya no tendría la misma esencia este sistema estatal. Pues maestro, le agradezco mucho la comunicación esta mañana. ¿Algo más que quiera agregar? No, nada más estar atentos a qué va a suceder el viernes, porque mañana jueves es, digamos, la fecha límite para que el Congreso, según su propio calendario, haga estas reformas a leyes secundarias y que si las hace bien, si tome en cuenta todo este trabajo que hemos puesto sobre la mesa, incluso va a quedar un sistema mejor que el sistema nacional. Y dos, también estar muy atentos a los nombramientos que ya vienen de ciertos integrantes del sistema, como es, por ejemplo, la Comisión de Selección, que es la primera, pues el primer grupo de nombramientos que luego seguirán otros, ¿no? Entonces hay que ver cómo quedan en estos dos días, pues las reformas. Así es, bien, pues muchas gracias, maestro, vamos a seguir pendientes del tema. Muy bien, hasta luego, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, es Jesús Ibarra, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, él nos da una reseña de todo lo que trae, pues ahora sí que este documento, este comunicado que mandaron ayer, una propuesta de iniciativa que contiene a las reformas del sistema estatal anticorrupción, las reformas a las leyes secundarias del sistema estatal anticorrupción, hoy es importante porque se estará definiendo y bueno, también mañana, hay que recordar que la fecha límite para que elijan a estos nueve integrantes del comité seleccionador, pues es el día viernes 14, así es que bueno, más adelante trataremos de hablar con la diputada María del Pilar Pérez Chavira en los siguientes bloques para que nos mencione dos cosas. Una, pues ahora sí.